de una vez ya le llegamos aquí por dios santo, con todos sus problemas por dios aquí los estoy esperando rico rico y rico, rico rico rico, rico, rico rico, rico, rico 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 rico. Crito Santo de una vez de una vez de una vez con Cristo Santo oiga, un Jefferson, no? Cristo Santo con todos los problemas anillos de calamar empanaditas y deditos de queso pero antes de que metan la mano yo quiero que usted me cueste como quise pasa fácil una historia dura pero es la cosa dura Cristo Santo o sea que mi yo es un tipo amarrado realmente por Dios entonces yo siempre yo quería pagarle pero bueno siempre como con esta mala imagen mía y siempre me salía un pedo en el camino por Dios Santo pero ¿a qué estamos? yo le debo esa plata y no sé cómo ahora que vaya para allá ¿cómo vamos a hacer? una vez está esperando con escopete y machete Cristo Santo, cuéntale oiga, el hombre se le hizo una escapada de vida y padre señor nuestro como dicen ayer en la acción oiga vea el hombre se terminó para acá y no se dio cuenta a qué hora arregló maleta y tempranito oiga pues yo entrando en materia prima tengo una deuda con el muerto allá así que mi sobrino va diéndose para sentir así que que le cobre al muerto y que le pague allá mi hijo tuyo y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia yo no me voy de acá nunca y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia y yo acá comé con estas delicias de Isabel Urrutia que no me apunte porque yo lo apunto es con ese pues ya que yo sé que me pero también conmigo le hicimos rico le hicimos rico